Hola a todos, mi nombre es Mario Rodero y hoy os traigo un fantástico relato que he extraído de este libro. Contaré el insistente rechazo hacia la teoría del Big Bang por parte de los más prestigiosos físicos y cosmólogos del siglo XX, Einstein incluido, y lo hacían por considerar que se acercaba demasiado a la religión, hasta que tuvieron que rendirse al peso de las evidencias que se iban aportando. Vamos a ello. Para que el creador no fuese necesario, la mayor parte de los científicos consideraban el universo como fijo, inmutable, inmenso, sin límites en el tiempo y en el espacio. Pero en 1922 un joven cosmólogo ruso, Alexander Friedman, publica la primera teoría de un universo en expansión. Para Einstein la idea de un universo en expansión es inconcebible, incluso había postulado una constante cosmológica para que sostuviera el modelo de un universo estático. Y rechazaba las conclusiones de Friedman, el cual escribió a Einstein para preguntarle dónde estaba su error. Einstein reconoció que no había error alguno en sus cálculos, pero se empecinó en negar la expansión del universo. Lamentablemente, el joven ruso murió prematuramente. En 1927 otro joven científico, Georges Lemaitre, sacerdote católico, expuso su teoría de la expansión del universo. Einstein y algunos colegas suyos se burlaban llamándolo física de curas. Lemaitre publicó un artículo que Einstein leyó maravillado, pero seguía atrapado en sus prejuicios contra la idea de la expansión del universo. Firmó, sus cálculos son exactos, pero su intuición física es abominable. Pero en 1929, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble hizo un descubrimiento que cambió las cosas. Advirtió que la luz proveniente de las galaxias lejanas quedaba sistemáticamente desviada hacia la parte roja del espectro electromagnético, lo cual indicaba que las galaxias se alejaban unas de otras, tal como habría predicho Friedman en 1922 y Lemaitre en 1927, sobre la base de la teoría de la relatividad general de Einstein. Ante la evidencia, los grandes científicos aceptan las ideas de Lemaitre, que confirman la expansión del universo de una manera tan convincente que conducirá, en algunos años, a un vuelco completo entre los científicos. Einstein, para convencerse de ello, conversa con Edwin Hubble en 1931, sale conquistado, y confiesa que la introducción de su constante cosmológica en sus cálculos a causa de sus a priori filosóficos fue el mayor error de su vida. Lemaitre conoce entonces la gloria y la recompensa. En 1933, los periódicos norteamericanos lo cubren de elogios. Pero después de haber teorizado la expansión del universo, formula una hipótesis que se revelará aún más imposible de ser admitida por los científicos de la época. Según sus investigaciones, el universo tendría un comienzo y provendría en el origen de un átomo primitivo. Dicho átomo, que apareció repentinamente, habría concentrado toda la materia y toda la energía del universo, creando de este modo el espacio y el tiempo. Habría entrado luego en una fase de expansión. Podemos concebir que el espacio comenzó con el átomo primitivo y que el comienzo del espacio condujo al comienzo del tiempo, lo que provocó un gran revuelto. Lo habían tildado de genio por haber descubierto la expansión del universo, pero la idea del átomo primitivo tuvo como consecuencia que lo trataran de loco. La nueva teoría expuesta por Lemaitre parecía tan escandalosa que el reconocimiento que había obtenido fue puesto en entredicha. Nadie aceptaba la idea del átomo primitivo. Filosóficamente me resulta repugnante la noción de un comienzo al orden presente de la naturaleza, explicaba Arthur Eddington, quien calificaba de tediosa la hipótesis de Lemaitre. Cada vez que oía hablar del átomo primitivo, el propio Einstein exclamaba, no, eso no, sugiere demasiada creación. Einstein acabaría por dar la razón a Lemaitre en una conferencia que éste pronunció. Pero antes, Lemaitre tuvo que padecer también las consecuencias de su vocación de sacerdote, que algunos le opusieron como prueba de su parcialidad. Se sospechaba que fuese concordista, es decir, de querer que correspondiese a toda costa la teoría de los orígenes del universo con el relato bíblico de la creación a partir de la nada, tal como se describe en el Génesis. A partir de 1947, el portaestandarte de la resistencia a la teoría del átomo primitivo es Fred Hoyle, famoso astrofísico inglés. Se opone a todo lo que podría evocar un acto creador y defiende la tesis del universo llamado estacionario. El universo conservaría siempre la misma densidad porque aparecerían nuevas galaxias, átomo a átomo, a partir de la nada. Hoyle se lanza a una campaña de desacreditación mediática en el Times y en la BBC para contrarrestar y ridiculizar las tesis de Lemaitre. Se inventó la expresión Big Bang y fue para ridiculizarla. El término tuvo un éxito fulgurante y logró en un primer momento, al menos, ridiculizar esas ideas. Pero había una teoría que respaldaba la tesis de Lemaitre que permaneció largo tiempo en la sombra, la radiación del fondo cósmico. Y entonces George Gamow, uno de los numerosos discípulos de Alexander Friedman, logró escapar de la URSS. Continuó sus investigaciones y publicó en 1948 un artículo fundamental en el que explicaba que los átomos de hidrógeno, de helio y de deuterio no habían podido ser creados sino en los primerísimos instantes del comienzo del universo. Y llegó a la conclusión de que la primera luz liberada por el universo tras volverse transparente, unos 380.000 años después del Big Bang, debía ser detectable aún hoy. La mayoría de los cosmólogos no le dio importancia. Durante muchos años la idea del Big Bang cayó en el olvido. La fuerza de los a priori de quienes eran reconocidos en el mundo científico terminó por doblegar la tenacidad de los pocos investigadores que defendían el concepto. En 1953 la batalla parecía perdida. Desanimados, los tres pioneros abandonaron sus investigaciones sobre el Big Bang. ¿La expansión? Casi nadie creía en ella. El Big Bang una hipótesis delirante sin la menor prueba. Pero llegó un renacimiento inesperado en 1964 gracias al descubrimiento fortuito de la radiación del fondo cósmico. Los ingenieros de los laboratorios Bell, Arno Penzias y Robert Wilson trataban de poner en marcha la mayor antena direccional de la época. Al intentar mejorar la recepción de las señales de los primeros satélites, detectaron una señal extraña, un parásito proveniente de todas las direcciones del universo. Concienzudamente habían buscado eliminar una por una todas las causas posibles de ese parásito. Incluso habían escalado la inmensa antena cónica para expulsar a una pareja de palomas que habían elegido la antena como domicilio. Y que sospechaban podría ser la causa de la perturbación. Penzias y Wilson, sin tener la menor idea y sin haberlo buscado, acababan de descubrir la presencia residual de la señal electromagnética del Big Bang. George Lemaitre se enteró pocos días antes de su muerte, en 1966, del descubrimiento de esta sorprendente radiación que llamaba el resplandor desaparecido de la formación de los mundos. Transportada dos semanas antes al hospital aquejado de una leucemia, tuvo una reacción sencilla. Estoy contento ahora, al menos se tiene la prueba. Aceptación unánime, pese a algunos enclaves de resistencia. Ante esta observación experimental, pronto totalmente confirmada y ante la gran cantidad de pruebas que se acumulaban, la mayor parte de los científicos terminó por rendirse a la evidencia. Alessandre de Villiers había dicho con respecto al Big Bang, es una idiotez. El universo no tuvo un comienzo. Ya que pensar que el universo tuvo un comienzo no es física, es metafísica. Hoy la teoría del Big Bang es aceptada de manera unánime. Ironías del destino. Hasta su fero detractor Fred Hoy terminó por moderar sus críticas y, tras años de ateísmo, acabó sus días siendo deísta. Alessandre Friedman, George Lemaitre y George Gamow tenían finalmente razón. Hubo realmente un Big Bang semejante a un comienzo absoluto. En las décadas siguientes se acumulan confirmaciones que validan lo que hoy se llama el modelo estándar del Big Bang. Varios satélites permitieron establecer de manera cada vez más precisa la imagen del universo en el momento de la liberación de la primera luz. George Smoot fue el primero en publicar esta imagen en 1992 y por ello recibió el premio Nobel en 2006. Y en su discurso de recepción, mientras proyectaba en una pantalla la fotografía de la primera luz cósmica, utilizó esta fórmula. Es como ver el rostro de Dios.